Música Bueno amigos de Estrellas de Rien, estamos aquí en el seminario de Lucha Libre organizado por Lucha Libre MX, donde ya estuvo el primer el primer módulo que fue con la profesora Nuno Navarro en este momento está el segundo módulo que es con Freelance enseñándole un poquito de lucha aérea, juego de cuerdas en el primer módulo, no pudimos mostrar muchas cosas porque fue una práctica donde pues no se permitió y por respeto no se permitió el ingreso de cámara de fotografías, aquí nos estamos atreviendo a grabar un poquito de lo que es ese entrenamiento de cuerdas y aérea por parte de Freelance desde el gimnasio concreto gym, aquí vamos a dejarlo para que vean un poquito de lo que es esta preparación por parte de Freelance mucho más que me hizo ¿que fue? ya si, entonces si la tiraste si, entonces eso si lo tiraste tu vas a buscar a la primera ah Ahí estamos viendo la preparación Y nosotros regresamos en un ratito Para seguir documentando Este video donde está Este seminario de lucha libre Organizado por lucha libre Aquí desde el gimnasio concreto En esta clase Con el profesor Freeland Javier Amor como representante ¿Qué importante es este seminario de lucha libre Para los jóvenes que ya saben de lucha libre O que quieren aprender de la lucha libre? Sí, muchas gracias Estrellas del RIN Milalo, sabes que te respeto Como medio de comunicación Muchísimo Mucho, mucho Porque un seminario es salir de la rutina Es conocer tal vez detalles Que no hemos abundado en ellos Los puntos a lo mejor minuciosos Que nos pueden servir para salir adelante En cualquier tipo de lucha El día de hoy por la mañana Se vio un seminario de llaveo con el negro Navarro En donde no solamente hubo llaveo Rendición y ese tipo de llaveo Sino también hubo otras sacadas Hubo movimientos En donde se conjuga el deporte Con el arte Y hacen algo espectacular Y ahorita con Freelance Que no, estamos Pues no sabemos si aplaudir O reírnos o llorar La verdad está muy padre No, porque Estamos haciendo un entrenamiento Y no hace parecer tan fácil Sí, o sea Tal como lo dices Pareciera que Freelance es de goma De elástico Hace ver todo tan sencillo Y tan fácil Y pues es ahí donde queremos contagiar A los muchachos Para que Pues eleven el nivel Para que se preocupen Por sacar cosas distintas Y yo creo que Les va a servir muchísimo esto Vamos a seguir haciendo seminarios No solamente aquí En el concreto Sino vamos también a estar En otros gimnasios En otros puertos de la república Llevando los seminarios De lucha libre ¿Cómo viste la respuesta De los jóvenes? Bien Estuvo un poco floja Estuvo un poco floja Pero Esto así es Sabemos la situación Económica ahorita Por la que estamos Atravesando Por la pandemia Todas las carencias Que ha habido La lucha libre También ahorita está Pues parada Por así llamarlo Y bueno pues Entiendo Perfectamente eso Y lo entendía Desde antes Pero yo creo que Más vale Poco De calidad Que En una cantidad Pues que Fuera Absurda O con O con chavos Con mala actitud Vinieron Ahorita 15 Este 15 alumnos A presentar el seminario Y la verdad Lo veo muy bien Lo veo Los chavos entregados Ya cansados Ya fatigados Pero Con mucha Mucha motivación De verdad Me latió Y Y lo que les dijo El negro navarro Abajo Y ahorita La actitud De freelance Contagiando Los dos Es incansable Cierra con Atamor Martín Este año Lo que sobra De este año Lucha libre MX Gracias a Dios Tenemos la función Femenil De póker Sociedad de reinas Aquí en el concreto Gym El 14 de noviembre Vamos a Celaya Guanajuato Este También A cierre de año A la unidad deportiva Emiliano Zapata Primeramente Dios Regresamos A la deportiva Emiliano Zapata Ya tiene rato Que no pisamos Por allá Este Habíamos hecho En la arena Cidec Ahora nos toca En la unidad Partido Emiliano Zapata Que fue la arenita Que nos abrió Las puertas Ahí en Celaya Y esperemos En Dios Que vaya a estar Esto genial También vamos a llevar Seminario De llaveo A Celaya Y a Dolores Hidalgo Va a estar esto interesante Muchas gracias No, gracias a ti ¿Qué tal amigos De Estrellas de Aris Seguimos aquí En el seminario De lucha libre Organizado por Lucha Libre MX Estamos aquí ¿Qué tan importante Es tomar este tipo De seminarios Con un gran maestro Como el profesor Nero Navarro Y un gran profesor Joven Como freelance Una vez más El único Dios Que tira chingadasos En Estrellas del Rey Muchas gracias Muchas gracias Mr. Reyes Por el espacio Pues para mi Es demasiado Importante El hecho De venir A este tipo De espacios ¿Por qué? Porque se nos da La oportunidad No vaya a la redundancia De aprender nuevas cosas De aprender nuevas cosas Primero Hace ratito Estuvimos con el profesor Negro Navarro Nos enseñó un poco De agarres De lucha Como vulgarmente O coloquialmente Se le llama Arras de lona Y ahorita Pues como lo podrías ver Estamos con freelance Nos está enseñando Un poco más De juegos de cuerdas Y lucha aérea Que es lo que más Él maneja Entonces Para mi Que ya lucho Es demasiado importante ¿Por qué? Porque aquí explotamos Diferentes Pues ahora sí Cosas que yo no Jamás en la vida Había experimentado Ni entrenado Entonces ahorita aquí Lo estoy haciendo Me cuesta un poquito Más de trabajo Pero Tengo la La capacidad De hacerlo Entonces Para nosotros Es bastante importante Para la gente Que va comenzando Para la gente Que ya sabe Es importante Que tomen este tipo De seminarios Para ampliar Su margen Y su mente Labran a distintas disciplinas Y a distintas cosas Como bien comentas Claro Yo entreno Con un profesor Con el señor Luis González Miranda El Reo Pero a mí me gusta Venir a este tipo De lugares Para salirme De la zona de confort No siempre estar Entrenando lo mismo Lo mismo Lo mismo O sea Agarrar varias cosas De diferentes profesores Eso creo que a nosotros Nos da una carta Más amplia Para nosotros Poder desarrollarnos En nuestro deporte Y de alguna otra forma Poder luchar Con cualquier otro elemento Eso es lo Lo más importante Que yo le vea A todo esto ¿Le recomiendas A los chavos Que vengan A este tipo De seminarios? Es súper recomendado La verdad Como ves Hay muy pocos Es una lástima Que vengan pocos Eso quiere decir Que a los que están aquí Les interesa Conocer más Ampliar mayormente Su Su espectro De movimientos De un montón De cosas Que podemos sacar Arriba del ring Hay algo bien dicho Que mucha gente Lo repite En este deporte Jamás se termina De aprender Constantemente Estamos aprendiendo Y si lo hacemos Con este tipo De profesores Encantado de la vida Bueno pues muchas gracias Que dejamos seguir entrenando Un saludo Para estudiantes del ring Ya saben Mi hermano Que tan importante Es participar En este tipo De seminarios De lucha libre Aunque es gente De experiencia Pues hay que tomarlo Pues yo creo que Es una parte Gran importante Tú sabes que Dentro de la lucha libre Nunca dejas de aprender Y por mucha experiencia Que tengas Ya de día con día Vas aprendiendo Cosas nuevas Hoy por ejemplo Nos tocó aprender Muchas cosas Con el profesor Negro Navarro Ahorita estamos viendo Muchas cosas Que posiblemente Habíamos practicado Cuando empezábamos Al menos yo Pero ya que Habemos dejado Un poquito olvidadas Con freelance Creo que es algo Que no debemos dejar Hacer nunca Los luchadores profesionales Creo que es algo Algo muy importante Hermano Es importante Y invitar a la gente Que asista Y a los jóvenes Y a los no tan jóvenes Que asistan A ese tipo de seminarios Pues si Creo que hay muchos Compañeros luchadores Que se olvidan Porque ya tienen años Luchando No necesitan hacer esto Al contrario Compañeros recuerden Nunca dejamos de aprender Y siempre es importante Aprovechar las oportunidades Que por ejemplo En este caso Nos da Lucha Libre MX De traer profesores De la talla de Negro Navarro De Freelance Y grandes luchadores A darnos unos seminarios De lucha libre Aprender cosas nuevas Renovar Nos dicen Renovarse o morir Y pues la lucha libre Nunca se ha muerto Entonces jóvenes Jóvenes que van empezando Compañeros de experiencia Compañeros de muchos años En eso No dejen de venir A estos seminarios De verdad Siempre se aprende Algo nuevo Y siempre es bueno Aprovechar las oportunidades Que nos da cualquier empresa Y en ese caso Lucha Libre MX Muchas gracias Te agradezco Muchas gracias Y ser el Pantera Primero Junior ¿Qué te motiva a venir desde Prepararme a conciencia El crecer No quedarme estancado No ser uno más Uno más Y le recomiendas a la gente A los luchadores Jóvenes que van comenzando A los luchadores Que ya saben Y que a veces Muchas veces O muchas veces Quieren saber todo Que vengan y que tomen Ese seminario Claro que lo recomiendo Pero yo siento Que nunca se deja de aprender Siempre estás en un aprendimiento En un aprendimiento constante Nunca dejas de aprender Nunca vas a abarcar todo Y más que nada Pues estas preparaciones Es para tener más repertorio Lucir más Y pues darle para arriba Y pues buscar Que los promotores Voltean a ver a uno Y sepan que también Hay talento Fuera de la ciudad La gente Los ve en el ring Dicen que fácil se ve Pero aquí se ve Que son muchas horas De entrenamiento Y la verdad Es que no es nada fácil Hay que tener condición Hay que tener fuerza No siempre salen las cosas Hay quienes nos conducen Unas cosas Hay quienes nos conducen Otras Pero bueno Pues aquí estamos Echando de ganas Muchas gracias Saludos Bueno aquí continuamos Un menudo Y le hay En el ring En el ring Esquinado ¡Vamos! 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 Bueno, sí V am Un abrazo ¿Qué es la cita de llamo? ¿Qué es la cita de llamo? Yo no lo voy a hacer, ellos son los jugadores. ¡Oye! ¡Bueno, no lo voy a hacer! ¡Bueno, no lo voy a hacer! ¡Oye, no lo voy a hacer! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, no lo voy a hacer! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Pégase! ¡Pégase! ¡No tenga miedo, huevo! Si aquí sale, aquí pégase. Aquí. ¡Pégase! ¡Para! Pero el pobre. ¡Aquí! ¡Aquí! A ver, vamos a entrar, nosotran muchachos, y la selva acá! ¡Vamos! ¡Talman, mamá! ¡Aquí! 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 A ver. ¡Aquí! 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 La gente, la gente, papá, la gente. La gente, la gente, papá, la gente, papá, la gente. La gente, papá, la gente.